Señores, últimamente les he estado mostrando muchos drones para selfie como este Y hago el review, el unboxing, los revisamos Pero la verdad es que yo no les recomiendo que compren un drone para selfie A menos de que les diga, ah, este si me gustó Y la verdad todos los selfie drones así como de este tipo que se doblan y se guardan en la bolsa No son tan buenos, porque aparte son baratos Hay unos que son muy costosos pero solo le suben porque le exageran Pues voy a sacarlo de la caja bien rápido, se los muestro Y les enseño como vuela Y les cuento un poquito sobre ellos, así que vamos a ver Vamos a revisarlo muy rápido porque generalmente ya sabemos que es lo que viene con estos mini quads O estos quads de selfies Así que aquí está nuestro quad, se le pueden doblar los brazos hacia adentro Están protegidos, eso me gusta porque se puede guardar en la bolsa y no se te atora Entonces por ahí está bien, la cámara igual que siempre la podemos orientar hacia arriba o hacia abajo Viene con la antena de wifi Y bueno, al parecer la batería está aquí fijada con un tornillo, no me crean Vamos a ver, vamos a abrirlo todo Ahí está abierto Y sí, esa debe ser la batería porque aquí está el conector por dentro Acá está la batería, ahorita se la sacamos Ya saben el manual, cómo descargar la aplicación para conectarnos vía wifi Desde nuestro iPhone o desde nuestro Android Cómo se utiliza, ya saben todos se utilizan igual Solo por algunos botones que algunos traen diferente Debajo de nuestra caja tenemos, ahora sí ya saben, el cargador de siempre Un juego de hélices, así que sí tenemos que abrirlo para sacar la batería Con la ayuda del desarmador, así que lo abrimos aquí rapidito Se me hace muy engorroso hacer esto, pero ahí está la batería Es una batería de una celda de 3.7 volts De 150 miliamperes, bastante común en estos quads Viene nuestro control, lo que me gusta del control es que vienen los dibujos De aquí están los raids, aquí está para dar giros en el aire, para regresar a casa, para despegar Y este seguramente es como para detenerlo en un choque o en una emergencia Y viene con estos otros botones Se parece mucho al control de una consola, pero este es el trim Si se nos va a la derecha, entonces presionamos a la izquierda Si se nos va a la izquierda, entonces presionamos a la derecha, adelante y atrás Y con esto, pues tenemos los mismos controles que en un drone común Ya saben, subir, bajar, rotar, adelante, atrás, izquierda y derecha Así que bien, bien sencillo Viene con la base del teléfono Así que vamos a salir a probarlo para ver qué tal se ve Por último, utiliza cuatro pilas triple A Así que, ojo con eso Y como en todos estos mini quads para selfies Lo importante es ver qué tal graba la cámara Así que vamos a salir a ver cómo se ve Y si no, a ver qué más hacemos con este quad Muy bien señores, pues vamos a probar nuestro 9 Nuestro SHS Vamos a probarlo muy muy rápido Porque si no viene el viento Ahí está la cámara, viene un poco hacia abajo Y en mi teléfono Vamos a empezar a grabar video Así que vamos a despegar Lo voy a poner donde no haya pasto Yo creo que ahí alcanza a despegar Vamos a ver Uy, ya se atoró una hélice Vamos a levantarla un poquito Porque aquí con el pasto no puedo despegar Despegar, pero ahí ya se aceleró Vamos a empezar a volar Y la verdad es que No me gusta porque sube muy muy lento Le estoy subiendo a la máxima potencia Vean, no se mantiene en el aire Es decir, el control de altura no funciona como debiera Vamos a activarlo de nuevo Vamos a darle Lo voy a tratar de subir más Pero déjenme empiezo a grabar video de nuevo Au Así que ahí va A todo lo que da Ahí le estoy acelerando a todo lo que da Para que suba más Hay viento Entonces esto hay que volarlo Sin absolutamente nada de viento Vean, vean, vean La verdad es que Este pequeño selfie drone Ha sido el peor de todos No puedo mantenerlo en el aire Más que unos cuantos segundos El video crees que se sigue grabando Pero me parece que no es tan bueno Así que Si ustedes quieren comprar un drone con cámara Les va a salir un poco más caro Que estos supuestos drones para selfies Así que Por más que se los enseñe Compren un drone común y corriente Un poco más grande con cámara Como el Combo o un Sima Porque estos la verdad es que La cámara graba muy muy feo Y como pueden ver No se mantienen tan bien en el aire Este es el peor de todos Los que he probado Hay algunos selfie drones Que vuelan muy bien Y toman fotos decentes Pero no son de alta definición Y nada de eso Y al final de cuentas Pues son drones Pues para jugar nada más Así que Señores Cuéntenme su experiencia Con los drones selfies Allá abajo en la descripción Y si de todas formas les interesa Lo van a poder encontrar Allá abajo también Y ahí les dejo la tienda Para que busquen otras cosas mejores Recuerden que esto es Dronepedia Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!